Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, los saluda el viejo feyo y en este momento tengo para ustedes, tengo para ustedes, quiero compartirles una cosa bien chévere, vamos a emular vocal chains, cadenas de plugins para las voces de acuerdo al género que no fallan, que son infalibles. Entonces, antes de adentrarnos en todo esto, bueno ya sabes, deja tu like, deja tu comentario, activa la campanita para que te enteres cuando salga un nuevo video y vamos pa'lante porque pa'lante es pa'lá. Y bueno amigos, en el primer género que nos vamos a adentrar va a ser en el rock clásico y les tengo una combinación que no falla. Ok, la primera va a ser el siguiente, la primera instancia es hacer que nuestra voz pase por un channel strip y un pre de NIEF. Aquí tenemos esta emulación de WAVE que es muy buena, es la SHEP 73, ¿verdad? Tiene una característica que tiene una banda de 10 kHz que viene propiamente en un Rare Bus de una consola, no en la 1073 sino en otra, pero aquí la agregaron. Pero bueno, listo, vamos entonces a ver cómo suena nuestra voz, ¿verdad? Cómo suena nuestra voz con el 1073 de WAVE, el SHEP 73. Aquí está así y luego con... Nos regalaste una madre que nos da todo su amor, me salvaste. Perfecto. Aquí lo que le hice fue que le di un poco del preamp, porque hay que aprovechar el sonido del preamp. Le di, puse el link, el input y el output y le di bastante input para que pudiéramos tener más de esa saturación armónica que él genera. Le di un poquito a la banda alta, como unos 3 decibeles. Y luego aquí le di, aquí tú le puedes dar o a los 4, 8K o a los 3, 2K para darle más presencia. Pues en este caso le di aquí, le puedo dar aquí también, si quiero, a los 3, 2K, miren cómo suena. Nos regalaste una... A los 3 o 2K más o menos. Nos regalaste una madre que nos da todo su amor. Me salvaste, me encontraste... Exactamente, puede funcionar ahí. Le di un poquito igual nada más. Y luego en la parte baja me fui más o menos como para los 220, para darle un poquito como debajo a esa voz. Le puse un high pass, activé el high pass en los 80 Hz y este es el resultado. Vamos a escucharlo nuevamente. Nos regalaste una madre. Perfecto, y para acompañar a este personaje tenemos el CLA 76, el Blue. Ok, quitamos el ruido porque no nos gusta tanto el ruido. Y lo pongo en mi preset favorito, un ataque más o menos lento en 3 y un release súper rápido y una relación de 4 a 1. Y este es el resultado. Nos regalaste una madre. Ahora vamos a quitar los dos y poner los dos y ustedes me van a decir... Nos regalaste una madre que nos da todo su amor. Y ahora lo activamos. Pero entonces no solamente eso, vamos a escucharlo en contexto sin y luego con... Nos regalaste una madre que nos da todo su amor. Me salvaste, me encontraste... Diste vida a un pecado. Vamos a activarlo. Tú caminaste entre las aguas y elegiste a un pescado. Perfecto, esta es la primera combinación para rock clásico. Espero que te guste, vamos para adelante. ¿Con cuál género? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué otro género voy a intentar? Vamos a ver. Ok, nos fuimos. Ok, amigos, ahora nos vamos a adentrar en otro género que es el rock moderno. Y hay una combinación que no falla. Que escojamos este ecualizador API 550A, ¿verdad? Y aquí lo coloqué. Coloqué un preset, pero yo lo varié, lo modifiqué bastante. Y este es el sonido que me da con la voz. Vamos a ponerlo antes y luego vamos a ponerlo después. Nos regalaste una madre que nos da todo su amor. Me salvaste, me encontraste. Ahí está. Diste vida a un pecado. Perfecto. Y lo juntamos, lo emparejamos, como decimos por ahí, lo emparejamos con este DBX 160. Y mire cómo suenan los dos con la voz. Vamos a quitarlos los dos, ¿verdad? Vamos a ponerlos. Nos regalaste una madre que nos da todo su amor. Perfecto. Me salvaste. Ahí lo desactivamos. Me encontraste. Vamos a activarlo. Diste vida a un pecado. Ahora vamos a escucharlo en contexto, ¿verdad? Vamos a activarlo y vamos a escucharlo en contexto. Nos regalaste una madre que nos da todo su amor. Me salvaste. Ahora vamos a desactivarlo. Bueno, espero que te disfrute esta combinación, mis queridos hermanos. Para rock moderno, no falla. Obviamente hay cositas que podemos modificar, cacharrar un poco más, pero en general esta combinación es brutal. Entonces ahora vamos a ver qué género, qué género. O sea, ¿cuál género le entramos? Ok, vamos para adelante. Ok, y ahora nos metemos con el pop. Y una combinación que no falla en el pop, mis queridos hermanos. Esa combinación de ecualizador y compresor pasivos tipo Manly. Ok, entonces tenemos este EQ. Vamos a ver este EQ aquí. Listo, tengo este Passive EQ de la compañía Native Instruments con Soft Tube. Es bien interesante este plugin. Y me fui a un preset al vocal y lo varió un poco porque tenía como que mucho height. Entonces vamos a escuchar la boca. Vamos a escuchar las vocales sin y luego con. Nos regalaste una madre que nos da todo su amor. Me salvaste, me encontraste, diste vida a un pecador. Se aclara bastante la voz. Y bueno, este paciente funciona muy bien cuando le ponemos a este otro paciente un compresor tipo como el Variable Moo. ¿Verdad? Un Vari Moo. Entonces tenemos este de la compañía Slay Digital FG Moo. Y me fui a un preset que dice Slow and Tight High Pass. Y lo que hice fue que también le bajó un poquito el gain porque tenía bastante. Estaba sonando, estaba apretando bastante. Y el resultado es el siguiente. Vamos a poner los dos en Bypass y vamos a escuchar. Nos regalaste una madre. Vamos a activarlo. Que nos da todo su amor. Me salvaste. Interesante. Lo quitamos. Me encontraste. Diste vida a un pecador. Vamos a activarlo. Tú caminaste entre las... Excelente. Ahora en contexto. Quitamos. Vamos a ver. Nos regalaste una madre. Nos activamos. Que nos da todo su amor. Claro. Me salvaste. Me encontraste. Diste vida a un pecador. Vamos a sacarla. Tú caminaste entre las aguas. Y elegiste a un pescador. Se escondió. Nuevamente. Nos regalaste una madre. Y vamos. Que nos da todo su amor. Perfecto. Esta combinación es poderosa para cuando vayamos a mezclar géneros como el pop. Voces principales en pop. Y vamos entonces a ver qué otro género por ahí se nos ocurre o qué otro género tenemos al frente. Bueno, listo. Continuamos. Y bueno, por último tengo esta combinación que la verdad es súper explosiva y no falla para cuando tengamos canciones de cualquier género en general. Que no sea pop, que no sea rock, que no sea ni rock moderno ni rock clásico. Podemos usarla, por ejemplo, con el hip hop, podemos utilizarla con música tropical, tropipop, salsa, merengue. Podemos utilizar esta que vamos a explicar a continuación. Lo primero que hacemos es abrir un tipo de consola SSL. Una emulación de consola SSL. Y realmente aquí lo que estamos buscando es el color de la consola como tal. Aquí hay un pequeño, unos más o menos 1,5 decibeles en los 14 kilohertz hacia arriba. Shelf, algo, una subidita tipo un filtro shelf para darle como aire, un poquito de aire a la voz. Controlamos un poquito de la zona de los 3K, que es como una zona un poco extridente, un poco, pero solo un poco. Controlamos un poquito y el filtro lo manejamos, ¿verdad? Colocamos un high pal filter como a los 150 hertz más o menos. Listo. Entonces este lo combinamos con este personaje que está aquí. Que esta es la emulación de un compresor de Focusrite bastante famoso, ¿verdad? Y tenemos una relación de 4 a 1, de ratio. Estamos buscando como bastante compresión, que la apriete bastante. Un ataque más o menos como mediano, un poquito rápido. No tan rápido y el release automático, ¿verdad? No activamos el sidechain y le colocamos un poquito de drive, o sea, de saturación de armónicos ahí. Entonces pasa de sonar así, ¿verdad? La voz pasa de sonar así. Nos regalaste una madre. A sonar así. Que nos da todo su amor. Me salvaste, me encontraste. Ahí está. Diste vida a un pecador. Excelente. Ahora vamos a escucharlo en contexto. Listo. Ahí está. Nos regalaste una madre. Vamos a activarlo. Que nos da todo su amor. Me salvaste, me encontraste. Lo quitamos. Diste vida a un pe... Nos regalaste una madre. Vamos a activarlo. Que nos da todo su amor. Perfecto. Esta combinación me parece que es súper chévere. Amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que disfruten este video. Si les gustó, por favor, dejen su like. Dejen su comentario. No se les olvide activar la campanita para que sean ustedes los primeros en enterarse cuando yo saque un nuevo video. Y muchas gracias. Nos vemos en uno próximo. Chao, chao.